¡Hola chicas! Bueno, yo os traigo el primer lookbook, ¿vale? Como ya habéis visto en el vídeo anterior, va a ser todo de mona Este es el primero Ya llevo el peinado y el maquillaje, siento mucho que no lo podéis ver, pero Lo estoy dando todo con luz artificial, puesto que es por la tarde y ahora mismo esta ocasión no da mucho la luz Y en la otra la tengo no utilizada, en el otro pasado Entonces, bueno, si os parece, vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es el maquillaje Y a ver que ya tengamos lista nuestra cara con nuestra Nuestro corrector de ojos, nuestra prebase, nuestros correctores Nuestro pelo, vamos a coger Que me gusta cada instante aquí Con el sol más brillante en los pasos dos No se aparta la risa de mí Y es lo más importante Volvernos a ver No importa donde tenga que ir Mil historias Hay que vivir Van a ser Las que quiero compartir Tienes que me siento bien Con tanto que ver y vivir Con la luna sobre mi huevo en un edén Nada más se podría pedir Y la lluvia al caer Me va a cambiar El sol siempre vuelve a salir Y sentir el viento sobre tu piel Te va a encantar Cuantas cosas hay por descubrir Sigue mi camino Mi destino Es mi camino Mi destino Es mi camino Vamos a aplicar un poquito de la teletrabajo. 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 Puesto que he tenido que grabar un espejo. Es el look de total. O sea, la ropa. No me ha quedado otra. Espero que lo completáis. Están como una loca buscando un sitio como grabar con la teletrabajo. Y nada, pues. Además de grabar lo que es la ropa que llevo, el outfit completo. Puesto que no tengo ningún sitio así bien apropiado. Entonces me admito que lo vamos a aplicar más a estar en nuestro amigo el espejo. Tengo una leje de un mono. Con un acabado de pierna ancho. Y con zapatos, unos zapatitos blancos, un poquito de tacón. El mono, no sé si lo podéis apreciar. Lleva lo que es toda la parte del pecho. La tripa. La otra parte de arriba como arrugadita. Y después ya se suelta hacia abajo. Lleva aquí lo que es el lacito. Para hacer un pajín. Después me hacemos pajín. O como diré, quizá que es simplemente como un cinturón. Y bueno, pues. Así quedaría el look final, ¿de acuerdo? Siento decirlo porque esta vez que no puedo nadarlo de otra forma. Espero que os haya gustado mucho este suku-pun. Que es el primero. Ya sabéis que esta semana habla de monos. Y bueno, esta ha sido el primero. Ya que es una de mis favoritos. Siento mucho no haber podido grabar como yo esperaba. Creo que es la ropa así. Pero en este momento estoy un poco liosa. Y la única forma que me he encontrado ha sido mediante el espejo. Sin duda que todos van a ser así. Espero que no os importe. Y si queréis alguna idea. Para poderme aconsejar como poderlo grabar. Os lo agradezco mucho. Si te ha gustado dale a like. Suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.